Muchas gracias, muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, agradecemos esta oportunidad para venir a manifestar nuestros puntos de vista en relación con la reforma tan importante para el futuro, presente y futuro de nuestro país. Quisiera empezar con dando alguna información sobre el sector y en esto menciono que el sector genera más de 960 mil empleos directos lo cual trae como beneficios a aproximadamente 3.5 millones de mexicanos. De manera indirecta además el alcance se amplía considerablemente pues demandamos insumos de 219 ramas de la economía, 83% del total lo cual a su vez reditúa en casi 30 millones de empleos remunerados. La industria automotriz representa el 3.6% del PIB nacional y tiene una participación del 22.4% en el empleo manufacturero y del 19.4% en el PIB manufacturero. Somos además el cuarto exportador de vehículos ligeros en el mundo, el séptimo productor de vehículos en el mundo y el primero en América Latina, el cuarto exportador de autopartes en el mundo, el primer proveedor de los Estados Unidos y aproximadamente el 88% de los automóviles que producimos en México son para la exportación. En este sentido, este sector se ha convertido en un motor del comercio exterior de México, una de las principales fuentes de empleo y un generador de desarrollo socioeconómico. Al considerar la inversión, la infraestructura, la innovación y el impacto social que genera nuestra industria, creemos necesario externar nuestras preocupaciones sobre las disposiciones plasmadas en la iniciativa de la reforma constitucional que nos ocupa. La industria automotriz reconoce que el sistema eléctrico nacional y su marco normativo tienen áreas de mejora que podrían solucionarse modificando la legislación secundaria. Por lo anterior, no estamos tanto de acuerdo en una iniciativa de reforma constitucional debido a los efectos negativos que ésta puede traer para la planta productiva de la industria automotriz mexicana, así como en los obstáculos que podría presentar para el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en acuerdos como el TEMEC, el Acuerdo de París, entre otros. Las principales preocupaciones de las empresas afiliadas a la AMIA en lo que concierne a la temática de este foro son las siguientes. En cuanto a transición eléctrica soberana, en primer lugar, eliminar los certificados de energías limpias impediría a las empresas acreditar el uso de energías renovables, lo cual a su vez repercutiría en el cumplimiento de las obligaciones país de los corporativos y las contribuciones país en torno a los compromisos de descarbonización derivados de los acuerdos internacionales suscritos por México, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la COP26. La apuesta por energías menos limpias y más caras impactaría negativamente en la competitividad de México, lo cual podría desincentivar inversiones futuras y redirigirlas a otros países. Por otro lado, al no promover energías renovables, nuestras exportaciones podrían estar sujetas a represalias comerciales, como impuestos al carbono, a manufacturas, haciendo menos atractivo a México como destino de inversiones y afectando la generación también de empleos. Cabe destacar que la industria automotriz lucha contra el cambio climático desde dos vertientes. Primero, la reducción de emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero de los vehículos. El compromiso de las empresas apunta hacia producir cada vez más vehículos híbridos y eléctricos. De hecho, la mayoría ha puesto metas entre 2035 y 2050 de que la mayor parte de su producción sea para vehículos eléctricos. Y para optimizar este cambio es necesario impulsar la transición hacia las energías limpias. Y segundo, la neutralidad de carbono en el proceso de producción de los vehículos y sus componentes. Las empresas que pueden acreditar el uso de energías limpias en su producción contribuirán más a los compromisos globales, tanto de las empresas como de los países. Esquema de generación. Respecto al esquema de generación de electricidad propuesto, en el que la Comisión Federal de Electricidad generará por lo menos un 54% de esta y las empresas privadas el porcentaje restante, vemos con preocupación que no exista la disponibilidad de financiamiento, infraestructura y generación de energía limpia para cumplir con la capacidad que será demandada en el futuro cercano, tanto por la inercia económica existente como por los compromisos planteados con anterioridad. Sobre la generación de energía, de enero a septiembre del 2021 se produjeron 248.8 terawatts hora, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad generó 98.6 terawatts hora, 40%, y los privados 146 terawatts hora, 60%. Por lo tanto, ¿cómo desarrollará la Comisión Federal de Electricidad la capacidad adicional equivalente al 14% para alcanzar el 54% del total que establece esta reforma? Considerando la capacidad limitada de fuentes renovables con las que cuenta la Comisión Federal de Electricidad, se estima que, para alcanzar dicha proporción de la generación de electricidad, se usarían combustibles fósiles, lo cual incrementaría el costo de la electricidad hasta en un 31%. En cuanto al autoabasto, una preocupación adicional de la industria automotriz respecto a los cambios propuestos por la reforma, en discusión, es la modalidad del autoabastecimiento. Entendemos que la normatividad y los lineamientos actuales han dado pie a abusos. Sin embargo, creemos que debe permitirse el autoabastecimiento, solo que bajo una nueva regulación. Habrá una parte significativa de la demanda de electricidad que tendría que cubrir inmediatamente la CFE y su capacidad para lograrlo se verá retada. Adicionalmente, repercutiría en tarifas de electricidad menos competitivas. Implicaría también riesgos de pérdida de competitividad y generaría incertidumbre para las inversiones presentes y futuras. Para algunas empresas representadas por la MIA, las restricciones de las sociedades de autoabastecimiento presentan un riesgo para los corporativos de las empresas asociadas a la MIA en el cumplimiento de sus visiones de descarbonización y sustentabilidad. En cuanto al litio, la reforma como ha sido presentada prevé no otorgar concesiones sobre litio y otros minerales necesarios para migrar hacia energías renovables. El litio ha cobrado mayor relevancia recientemente por su uso para hacer baterías de almacenamiento de energía eléctrica, las cuales son una pieza importante en el proceso de producción de vehículos eléctricos. La fabricación es el siguiente polo importante para la industria. Poco a poco, las empresas fabricantes de autos ligeros pondrán sus miras hacia el desarrollo de baterías. Nuestra principal preocupación de que la extracción de litio sea un monopolio del gobierno, Guillermo, si podemos ir redondeando, por favor, que se maneje bajo la discreción de las empresas estatales, lo cual tendría un impacto en el comercio y los precios de este producto. Consideraciones finales. Nuestro sector se encuentra en un proceso de transformación hacia las nuevas energías. Vemos con buenos ojos que haya una preocupación por lograr la autosuficiencia de estas energías limpias y nos queremos sumar en este proceso con nuestros comentarios y observaciones sobre los riesgos que estamos viendo en ese camino. Muchísimas gracias y estoy a las órdenes.